Sombra del pasado que me tapan el presente Es como un bloqueo constante Losas de granito macizo al levantarte La sensación de querer morirte, de querer irte De partir en ese barco dirección al iceberg Por divertirte, por reírme de tus chistes Por mirar abajo tan pronto como creciste Gano fuerza siempre en cada embiste Y tengo yo más cuernos que el que envista Vi, vamos bitch no te resistas Tengo a esta puta hace tiempo en lista Vi, soy el monstruo de debajo de tu piltra Cada noche una nueva paliza Pintando cuerpos en el suelo con tiza Tu cuerpo tía era mi nave nodriza Se desliza como una serpiente me hipnotiza Y como quiere me utiliza Llevo en la mochila las salidas más jodidas Y la costumbre de que sean asiduas Se perpetúa mi agonía Sus huellas congeladas son mi guía Si pino en prosac por vía, intravenosa Haciendo guardia en esta clínica El hombre bueno de mirada cínica Te ponen una sobre otra como esclavo egipcio Ya te lo dijo Che, se acabó tu ciclo No cuenta tu periplo Ni siquiera sabes lo que sientes al coger un micro Shit, quiero los de antes pero sin DeLorean No sé si me entiendes o es que no me explico Tenéis todo un clic y no sabéis de historia Normal que nos quieran meter en putos circos Como buitres Describiendo círculos Subirnabezas Demodiculos de típulos Tanto mi cura que se creen sus estudios ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? Gracias por ver el video.